Y entre otros temas, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Departamental analiza con lupa el presupuesto del Gobierno Departamental. También estudian y analizan los traslados de algunos recursos que habían sido asignados y que no cumplieron. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Departamental de Arauca estudia detalladamente el presupuesto departamental de la próxima vigencia. También analiza el proyecto de modificación que fue erradicado hace algunos días. Pues ahí vamos avanzando, hoy hicimos el segundo debate en las horas de la mañana de la Comisión, donde se hicieron las modificaciones sobre el tema de salud para dar contratados sobre el tema de la alimentación escolar y el transporte. Pues contra el tema del presupuesto yo lo veo hasta el momento bien, lo que yo veo un poquito sin sabor es estos traslados que están haciendo y estas adiciones que están haciendo acá el presupuesto departamental. Muy preocupante, muy preocupante que a estas alturas estemos jugando con la población araucana, estemos jugando con las necesidades de las comunidades, donde nos están pasando unos contracréditos, unas modificaciones que se dice que se van a quitar la plata de un puente aquí, un puente aquí llamado muy especial, le voy a decir el nombre exacto, construcción del puente vehicular vereda sobre el caño de los chorros, vía La Paz, la primavera del municipio de Arauquita. Ahí hay 1.378 millones que se le dijo a esa comunidad que se le iba a hacer ese puente. Hoy en día lo quieren trasladar para otro proyecto, otra pavimentada. Mi pregunta es, ¿hay tiempo para que hagan ese proyecto o simplemente se le van a adicionar esos recursos a algunos contratos que ya están hechos? No hay que jugar con las comunidades, calitos como yo he dicho todavía, hay que ser muy responsables a tomar las decisiones de contracrédito. El diputado de Arauca, Marco Somoza, señaló que se invita a todas las comunidades, en especial a los de la vereda Los Chorros, en Arauquita, que serían los perjudicados del traslado de unos recursos. Se va a analizar y hago un llamado a estas personas de Los Chorros, de La Paz, de La Primavera, que vengan, que vengan y nos acompañen acá en el Centro de la Democracia y que le digamos a la doctora Yesenia y a la doctora Elquina Costa por qué quiere traer estos recursos. Nos pasa una expedición de motivos donde nos dice que tuvieron mal los diseños estudios y diseños. Algo llamó a mí respetuosamente. Después de tanto tiempo le van a decir a esta población que se equivocaron ustedes cuando hicieron el estudio y diseño de estos proyectos. Son ustedes amigos de la gobernación, son ustedes amigos secretarios que hacen los proyectos. Estos proyectos no los hacen los contratistas, los hacen ustedes y ustedes mismos los que los hacen. Y después de tanto tiempo van a decir que estuvieron mal los estudios y diseños. Entonces aquí no podemos jugar con los sentimientos de las personas y mucho menos con las necesidades. El diputado del Sarare manifestó que los secretarios y la comunidad deben de asistir el día del debate de la modificación del presupuesto. Más que los secretarios, invito a la comunidad, porque los secretarios obviamente van a venir a defender su proyecto y sé que como hay coalición, pues va a pasar porque necesitan que pase el proyecto, pero yo quiero que le digan eso a las comunidades. A los diputados lo pueden decir, pero digan a las comunidades por qué jugaron con los sentimientos. Lo mismo hay unos recursos del FOMPEC que llegaron ahí y la mayoría son para los recursos de una adicional, de algunos proyectos. Hay que analizar muy bien esos proyectos, hay que analizar bien sobre ese tema del FOMPEC, de los recursos que llegan. No a las ligeras tenemos que meter adicionales a estos proyectos con la justificación de que no alcanzaba la plata para culminar estos proyectos. O sea, todavía existimos a fin de año, a fin de periodo, vamos a decir lo mismo que estamos haciendo las cosas mal desde las secretarías. O sea, nunca planificaron algo bien para que a toda hora tengamos que meterle adicionales. Es un llamado muy respetuosamente que ojalá yo el nuevo mandatario que llegue con la misma voluntad y con la misma energía voy a estar preso para que esas cosas no se cometan aquí en el departamento de Arauca. El líder político aseguró por último que no entiende por qué la administración departamental a la última hora realiza estos traslados del presupuesto.